Las bibliotecas iberoamericanas están integradas en una red que se llama Bibliosi, que es una iniciativa de las propias bibliotecas de juntarse para tratar temas comunes, para avanzar en distintos ámbitos que son inherentes a las problemáticas de las bibliotecas. A partir de una iniciativa de nuestra gente de biblioteca, de Adrián Moyo y su equipo, se generó un catálogo colectivo. Un catálogo colectivo es algo sencillo de entender, es una base de datos que va a integrar por primera vez en el mundo, no existe esto, el acervo de más de 20 bibliotecas de 12 países de Iberoamérica, y que va a permitir que cualquier persona en cualquier punto del planeta se meta en una computadora y pueda consultar qué hay y dónde. Más allá del esfuerzo personal de la gente de biblioteca, del esfuerzo de todos los bibliotecarios en venir, del trabajo que hacemos, si no hubiera una coyuntura política desde los estados regionales que están apoyando este tipo de iniciativas, esto sería impensable, de hecho era impensable hace 15 años, 20. Hoy la verdad es que es un placer encontrarse en la región y ver que cada vez más hay políticas de fomento, políticas de apoyo desde el Estado a distintos sectores que son vulnerables, porque pensá que para un país establecer un espacio de bibliotecología especializado en cine y audiovisual, nunca es un negocio, nunca lo va a sostener el mercado, si no lo sostiene el Estado no existe. Y la región tiene bibliotecas muy importantes en función de estos apoyos estatales y de estos diseños de fomento. Esta coyuntura es la que permite, sin lugar a dudas, que se pueda estar haciendo esto en este momento. Acá hay 12 países que están concurriendo hacia este catálogo, a presentar sus colecciones, a mostrar la riqueza en libros, revistas, diversos tipos de publicaciones especializadas en cine en diferentes latitudes, porque acá tenemos bibliotecas de España, de México, de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba. Es un catálogo que incluye a las bibliotecas de los países de Iberoamérica de mayor tradición cinematográfica. Entonces esto abre nuevas pautas y nuevos sistemas de trabajo, no solamente para el campo de la información que representamos nosotros a través de las bibliotecas, sino para el campo de la investigación. Hoy estamos en un momento de consolidación a través de bibliosi de los centros de información cinematográfica y de consolidación también de los estudios cinematográficos. Estamos viviendo un momento de oro de los estudios cinematográficos, donde en todos nuestros países se está publicando, Argentina está publicando en diversas ciudades material sobre cine, no solamente en Buenos Aires, se publica en Córdoba, se publica en Rosario, se publica en Mendoza, y así está ocurriendo en otros países de América Latina. Y las bibliotecas tienen que acompañar esa consolidación de los estudios cinematográficos. Y la mejor forma de acompañarlo es ofreciendo la información que contiene cada biblioteca. Y el catálogo es la herramienta ideal para hacerlo. ¡Gracias!